El día 20, a las 20 horas en la Plaza San Martín, vamos a estar haciendo Murgas Solidarias, que es un evento que consta con la presencia de las tres murgas de la Ciudad de La Falda, que son Aminé, San Jorge y Las Luciérnagas. Vamos a tener también un servicio de buffet y les vamos a pedir a la gente que quiera colaborarnos de traer un alimento no perecedero. Bueno, les pueden contar, acá está Tita, que es de un merendero, y Alejandra, que es del otro merendero, un poco qué es lo que vamos a necesitar para que nos puedan colaborar con esos alimentos. Tita, bueno, contarle a la gente precisamente, como dice Vicky, cuáles son puntualmente las necesidades y hablar de esta situación que sabemos nos consta, se complica cada vez más. Así es, cada vez más, cada vez más concurre la gente para que les ayudemos también. Y necesitamos para meriendas, bueno, yerba, azúcar, esos... Queremos que los alimentos que lleguen sean realmente utilizables, porque no todos los alimentos es aceptado por la gente. Entonces, yerba, azúcar y para la merienda, leche, ustedes también leche. En ese aspecto, Tita, es muy a sentido común, ¿no? Pensar en merienda y lo que puede servir de merienda unero. Lo que puede servir de merienda. Y después están también algunos merenderos, yo no hago ollas, pero entregamos, sí, bolsones de alimentos. Pero la gente que... Hay varios merenderos que sí están ayudando con viandas. Así que en eso están más interiorizadas las personas que hacen las comidas. Ale, ustedes allí en River sí hacen olla y, bueno, mucha gente también, como dice Tita, ayudan con el bolsón. Sí, exacto, buenos días. Hacemos la olla popular, al igual que otros merenderos. Entonces, para eso se necesitaría que se nos pueden ayudar con fideos, arroz, aceite, puré de tomate, lo que la gente, bueno, nos pueda. Y estamos todos los merenderos en estos, ahora solamente estamos algunos presentes porque no todas pueden venir. Pero están todos los de la falda, ¿no? Todos los de la falda, los siete merenderos de la falda. Y, bueno, queremos agradecer también a la municipalidad que nos dio el espacio, cultura, desarrollo, que todos nos están acompañando y también la cooperativa de agua. Así que va a ser el sábado 20, como dijo Vicky, a partir de las 20 horas va a haber un pequeño servicio ahí de bufé, como se llama, que vamos a vender para juntar también un fondo para los merenderos de todo donado. Todo lo que la gente nos ha donado y el que quiera donarnos, bizcochuelos, snack, gaseosa, salchichas, todo va a ser para recaudar fondo, para comprar más mercadería y tener para ayudar a la gente más vulnerable. Vicky, muy importante hacer hincapié, porque tenemos la posibilidad de poder hacer estos eventos, algo que hace unos meses ni pensábamos ni siquiera. Esto se puede también gracias al cuidado de la gente, ¿no? Sí. De decirle que se cuiden, el uso del barbijo, tapabocas y distancia. Sí, así es la promoción y durante el evento vamos a estar diciendo que lo importante es mantener la distancia y llevar el barbijo. Y queremos, bueno, también compartir la alegría de los chicos que nos han hecho saber los profesores de las tres murgas que después de un año de no poderse mostrar los chicos van a tener su gran fiesta.